Boca acaba de empatar 0 a 0 con Racing en Avellaneda y acá te traigo el análisis completo del partido. Boca llegaba a este encuentro luego de haberle ganado por 1 a 0 a Agropecuario en Salta, pero ya metiéndonos en lo que fue el partido, en el primer tiempo Boca va a ser superado ampliamente por un Racing muy rápido y activo que ya lo demostraba desde el comienzo del juego con dos chances muy claras para abrir el marcador, una por ejemplo que saca Fran Fabra en la línea, un gran juego asociado a la academia donde siempre alguien aparecía solo ya que Boca no puso resistencia defensiva a los ataques, el primer tiempo terminó 0 a 0 solo por las malas definiciones de los delanteros y mediocampistas de Racing ya que Boca prácticamente no existió en la cancha y el partido pasó todo completamente por el equipo local en este primer tiempo donde Boca, como lo mencionaba antes, no existió en la cancha, no participó de ninguna manera del partido, ahora nos vamos a lo que es el segundo tiempo donde comienza prácticamente igual que este primero donde Rossi salva a Boca del primer gol del partido con una gran atajada el dominio va a seguir siendo de Racing aunque no va a generar tantas llegadas claras como en el primer tiempo por lo cual el partido levemente más parejo comparado con lo que había sido el primer tiempo Boca va a llegar poco pero en más cantidad que en el primer tiempo y con más peligro para el arco defendido hoy por Gabriel Arias hacia los últimos 20 minutos Boca va a mostrar una mejora notable equilibrando el partido y termina superando ampliamente a Racing donde tiene muchas chances de gol para poner el partido a su favor y así llevarse los 3 puntos se podría mencionar por ejemplo un pelotazo de Fabra que saca en la línea Mura o que Boca fue perjudicado claramente en la última jugada del partido donde luego un centro de Luca Langoni hay una clara mano de Jonathan Gómez que acaricia de alguna manera la pelota agarra la pelota con la mano que el árbitro Rapalini no consideró luego de haber pasado por el VAR pero en mi opinión Boca fue claramente perjudicado de esta manera el partido finalizaba donde Boca fue de menor a mayor en el primer tiempo prácticamente no jugó en el segundo tiempo los últimos 20 minutos superó claramente a su rival y pudo haberse llevado los 3 puntos de no ser en mi opinión por la mala decisión en el penal que era para Boca de Rapalini en el conjunto de la Rivera se pueden destacar la buena entrada de Cristian Medina y de Luca Langoni con un gran desequilibrio de la figura hoy de la Reserva que tuvo su tiro en el final que saca de buena manera a Gabriel Arias pero Boca redondea un partido que fue como ya lo dije antes de menor a mayor en Avellaneda y se llevó un punto que en el primer tiempo parecía de oro pero en el final parece poco con esto cierro de vuelta mi análisis espero que les haya servido para entender un poco más del partido y recuerden que en las buenas y en las malas por nuestras venas siempre correrá sangre azul y oro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!